Vuelve la NBA y hoy la analizamos junto a Nacho Losilla, Warriors, Lakers, Contratos, Facundo Campazo y equipos que no te puedes perder. ¡Vamos allá! Bueno Nacho, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, la verdad. Hoy me he despertado con más alegría, con más ilusión, tengo que decirte. Me he despertado feliz. Normal, normal. Tienes buena cara, ¿eh? O sea, no... Pues yo, fíjate, no me veo buena cara ahora mismo. Así viéndome en el peste pequeño, digo, uf, tengo un poquillo así... Bueno, pero a ver, ves la NBA, ¿qué pretendías? Ya, 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 no. Aunque yo ya, Sergio, ya me he abonado al club del diferido. Yo ya desde hace tiempo estoy abonado a ese club que sale más sano, ¿no? Es más fácil seguir la NBA en diferido que en directo. Hombre, es que yo creo que es la clave. Yo en mi caso ya hace unos cuantos años que por obligación... Aunque es cierto que en la burbuja vi muchos partidos porque mi hija, por lo que sea, pues no le gustaba dormir y me tocó ver muchos. Es que también la burbuja... Los horarios fueron muy buenos, por lo más general. Eran de noche, pero eran mejores. Claro, sí. Iban como un partido detrás de otro, ¿no? Se permitía ver todo sin pisarse. Fueron, además, horarios muy buenos aquí desde España porque los partidos empezaban pronto. Siempre había alguno que pegaba a las dos de la mañana y tal, pero los horarios fueron muy buenos. Y ahí, además, la audiencia fue muy buena también en España, en el League Pass. Sí, sí, totalmente. Oye, que sepa la gente que el primer vídeo os gustó mucho lo que hicimos aquí en el directo. Le podéis preguntar lo que queréis, por supuesto, a Nacho. Y en YouTube gustó mucho, ¿eh? También, así que la gente está encantada de que hablemos de NBA, ¿eh? Hombre, yo encantadísimo, Sergio. O sea que... Y encima, ahora ya que ha empezado la temporada, hemos tenido una primera noche, yo creo que... Con un poquito de todo, pero podemos volver a eso de que la nueva temporada ha empezado con drama angelino, ¿no? Que siempre es un poquito... Le añade un punto de salseo a la temporada, ¿no? Habrá gente ya que esté hablando de Russell Westbrook sin ni siquiera haber visto el partido de los Lakers. Que hable de lo mal que juegan los Lakers. Pero, bueno, este punto de que los Lakers no funcionen bien, es solo el primer partido, por supuesto. Hay que darles tiempo. Siempre trae un toque diferente. Y nosotros, por ejemplo, el año pasado en NBA.com, yo me hinché el año pasado, Sergio. Me hinché a escribir de los Lakers, me hinché a escribir de Russell Westbrook. Porque a la gente le gusta mucho el drama angelino. O sea, es el equipo, tú que ahora ya no estás vinculado a NBA trabajando, pero estás, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Es el equipo que más mueve? Sí, sí, sí. ¿Es como el Madrid, un poco de... me refiero a nivel España? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, sobre todo, yo lo que he visto estos años en NBA, las dos figuras evidentemente que más movían, eran LeBron James y Luka Doncic. No creo que sorprenda a nadie. Luego también hubo un año, el año después del Mundial, que se metió Ricky Rubio en esa lista cuando estaba en la temporada de Phoenix Suns. Ese año Ricky Rubio generó muchísimo. Yo, pues, estaba encantado porque como seguidor de los Phoenix Suns ha sido la temporada de mi vida en la que, escribiendo del equipo, incluso ya no solo en la web, sino en redes sociales, se notaba que la gente estaba muy pendiente del equipo. Y eso siempre, siempre gusta. Pero digamos que en los 3-4 años que he estado ahí, lo que he visto es que LeBron James y Luka Doncic son con diferencia los que más mueven. Los Warriors el año pasado movieron muchísimo, tienen una gran fanbase en este país, pero es que al final tener a LeBron en los Lakers, eso es una bomba. Mira, preguntan por aquí, yo también te lo iba a preguntar, ¿Steven no genera tanto como Doncic? ¿Steven Curry? Sí, está. Yo creo que ahí es más a cuestión de individuos, ¿no? Porque en la NBA se siguen mucho los jugadores antiquipos. Y ahí yo creo que, bueno, creo no, es que lo he visto en los datos del Analytics de la web, los jugadores que más han tirado el año pasado eran LeBron y Doncic. Esto no significa que Curry esté muy por debajo, que no dé visitas y demás. No, 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 pero tú lo sabes, que tú sabes que escribes un artículo de Lakers y dices, todo va a ir bien. Claro, efectivamente, ¿no? Y yo cuando escribía un artículo de Russell Westbrook, ¿no? Encaja, en tal, sabes que eso va a ir muy bien. Escribes un artículo de la decadencia defensiva de LeBron James y sabes que va a ir muy bien. Si escribes uno de Stephen Curry, lo normal es que vaya muy bien, pero había alguno, pues evidentemente, que podía superar en datos alguno de LeBron. Casi siempre los que estaban arriba eran LeBron y Doncic, y ya pues alguno se colaba de Curry y luego ya pues algún otro jugador. Oye, empezamos si quieres hablando un poco de lo de anoche, que hubo victoria de los Celtics. Y victoria de los Warriors. ¿Por cuál quieres empezar? Y así vamos uno por uno. Pues si quieres empezamos por el primero mismamente, por ese Sixers-Celtics y dejamos a los campeones y al... El plato fuerte, ¿no? Empezamos calentando un poquito. Una ensalada, vamos con una ensaladita. Que también te digo, es buena ensalada, ¿eh? No es nada... Es esas ensaladas que tienen foie o cosas así un poco ya... O sea, que te parece que es sano, pero igual no lo es tanto. Eso es. Las que tienen más saborcito, ¿no? Que te las pides. Vas al restaurante, todo el mundo se pide las hamburguesas y tú... No, yo la ensaladita que estoy a dieta, pero no es una ensalada que tiene trampa. Pues es igual. Me he contado aquí alguna vez la que hizo un amigo mío de la ensalada y le echó croquetas. También no me gusta. O sea, es un poco este condimento. Eso ya es pasarse a lo mejor, ¿no? Eso ya es... Efectivamente, yo también lo creo. Es que la hamburguesa para hacer eso... Pero estuvo bien, ¿no? Yo llegué de noche y estaba escuchando y leyendo gente en Twitter y estuvo bien el partido. Sí, yo creo que por un lado, así como grandes titulares, diría que posiblemente el mejor partido de James Harden con la camiseta de los Sixers. Si no ha sido el mejor, uno de los mejores. Estuvo muy centrado en la anotación, pero es que si no me equivoco, ha sido su mejor registro ofensivo, creo que, con los Sixers. Además, acertado en el tiro exterior y sacando faltas, ¿no? Que al final las dos maneras que tiene James Harden, sobre todo, de hacer puntos es ser efectivo en el triple. Necesita meter los triples. Y luego sacar faltas, que sabemos que ahí es un jugador de los más peligrosos de la liga. Te iría junto a Doncic y pocos más, sacando faltas. Estuvo muy bien ahí. Y luego los Celtics, muy buenas sensaciones. Sin Udoca, con Matsula, el nuevo entrenador. No daba la sensación de ser un equipo que haya tenido problemas internos o de que haya estado con todas las movidas que han tenido este verano. Y por tramos vimos otra vez, bueno, por tramos, casi toda la noche, quitando el primer cuarto que lo gana Filadelfia, vimos a ese equipo que ha llegado a las finales de la NBA. Bueno, es que Jalen Brown-Taytoon hicieron 70 puntos entre los dos, ¿no? Sí, es que cuando tus dos estrellas te hacen ese rendimiento. Y además, muchas jugadas, Sergio, de mover la pelota y encontrar al tirador liberado que los Celtics, en muchas ocasiones, ahora sí que tienen a Brogdon en el esquema. Pero no han sido un equipo, digamos, de tenemos un base puro que organiza, juega un bloqueo y luego la suelta. Pero tienen jugadores que conocen el sistema, saben cómo juegan y saben que tienen que ser, que no tienen que ser egoístas entre ellos, ¿no? Que tienen que ser generosos y que tienen que dar ese extra pass, que a lo mejor el primero que recibe tiene un triple cómodo. Pero los Celtics, cuando mejor juega, es cuando empiezan a penetrar uno desde el lado derecho, se la suelta al de la esquina, hay un extra pass, no sé qué. Y ahí es cuando los Celtics desatan su mejor juego, es un equipo que tira mucho de tres también y estuvieron acertados. No, no, la verdad que viendo un poco, yo he estado viendo los highlights, porque evidentemente llegué ayer a la noche de Madrid, no he podido verlo, ya lo he comentado. Las acciones buenas, ha habido un momento viral, el de Harden, ¿no? Sí, 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 es que a ver, Harden es un tipo de... No sé ahora a cuál te refieres exactamente. El que deja sentado a uno y luego... Ah, bueno, el crossover. Es el crossover que lo deja sentadísimo. Pues, macho, ahora no sé a quién. Lo he visto esta mañana, ¿eh? Yo te digo que lo he visto esta mañana. Si lo habrá dejado ahora mismo no lo... A ver, no lo puedo compartir porque... Lo que sea está... Bueno, primero el que ha llegado con las pantuflas, vale. Ese era el que tú pensabas, ¿no? Que yo te iba a decir. ¿Tampoco lo has visto eso? El de entrando al... ¿El look con el que ha llegado al campo? El look no lo he visto. Bueno, bueno. El look no lo he visto, macho. Bueno, es que lo tengo aquí, es que no sé. El de Raymond Green. He visto más el prepartido. He visto el de Lakers Warriors. He visto ahí las pintas, pero no he visto las pintas del... Es que me da miedo que me tumbe en el vídeo. Pero llega... Hay gigantes del básquet lo tiene. Aquí con el Open Inet. Llega con unas pantuflas de casa. O sea, terrorífico. Y luego llega con un jersey de estos que pican. No sé si tú has tenido alguno de estos, Nacho. De estos jerseys morado, pero que pica. De hecho, yo tengo uno de esos jerseys que pica de los Warriors. No, pues este no es de ningún... Es morado. O lila, o no sé qué color es ese. Y pica. Hombre, estaría feo que apareciese con un... Con un jersey de los Warriors. Y luego, el otro que es momento viral, que yo he visto... Lo tengo aquí. A ver, si tú pones Harden en Twitter, las dos primeras cosas que te salen, es eso. Es, deja sentado, lo tumba al defensor, tira el triple y tira un melocotón. El del flopeo de Smart. Sí, que vuela y luego hace un airball. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Vale. Yo es que ahí en esa jugada casi lo primero que veo, lo primero que me fijo es eso, en cómo Smart se tira de forma exagerada. Salta cuatro metros hacia atrás, eh. Es un jugador que me gusta mucho Smart, pero será de los mayores floperos de toda la NBA, de los tíos que más... Y decían de Ginobili, decían de Ginobili, este le gana cien veces. Este tío es exagerado, este tío es exagerado. Smart es un actor de Oscar, lo típico que se dice. Este sí que lo es. Y lo típico de las repeticiones que se le ve ahí exagerado, lanzándose y tal. Sí, pues no lo había... O sea, no recuerdo ahora mismo ver la jugada en el directo, pero ahora que lo has dicho, pues obviamente sí que me fijo en el pedrazo que... Sí, sí, es que claro, es la típica que lo mete y es un triplazo, pero nada, vamos, eh. ¿Cómo ves a Harden, por cierto? ¿Crees que este año le va a ayudar a los... a Enviz y compañía a acercarse a lo que deberían intentar ser? ¿O es complicado? No, hombre, yo lo confío mucho en Harden, ¿no? Viene de una temporada en la que no ha estado al nivel habitual, ha sido un año difícil para él, que si toda la situación en Brooklyn, impedir el traspaso, no ha sido un año fácil para este último para Harden. Y la realidad es que en los playoffs le vimos muy poco agresivo, en ocasiones prácticamente no buscaba notar. Él es muy buen pasador, es de los mejores pasadores que hemos visto en la NBA, pero se nota mucho cuando pasa la pelota de jugar un pick and roll, meterse dentro, dar un muy buen pase al pivot, el que siempre ha conectado muy bien con los interiores, ha jugado con Howard, con Capella, ahora con Enviz, o echar ya directamente el pase fuera a un triple liberado, pero en los Sixers en playoffs le vimos muy pasivo. Yo recuerdo muchos ataques en los que tenía la pelota, se la daba Maxi y ya era Maxi el que jugaba contra el rival. Entonces creo que los Sixers necesitan a un jardín agresivo y él en verano ya con la renovación que firmó a la baja, con todo ese entrenamiento en el que se supone que perdió peso para estar más fino, más rápido, más fuerte, al final eso es una apuesta por ti mismo, porque si tú has firmado un contrato que puedes volver a romper para firmar de nuevo este próximo verano, para facilitar que los Sixers trajesen a P.J. Tucker y otros movimientos importantes para mejorar la rotación, tú estás apostando a que este año Harden haga un muy buen año a nivel individual, primero permitiéndole esa flexibilidad que decía a los Sixers, pero sobre todo para luego llegar al próximo verano y firmar otro gran contrato, que esa es la idea. Para mí que una estrella de ese calibre, de ese ego también, porque hablamos de jugadores de primerísima talla mundial, haga este movimiento apostando por sí mismo y diciendo oye, el próximo gran contrato que voy a firmar depende de lo que yo haga esta temporada. Eso para mí habla muy bien de Harden, te caiga mejor o peor y espero muchísimo de este año de la barba. Oye, hay algo que sorprende mucho, porque supongo que igual no vea tanto NBA, que es que este día se lo toma muy en serio a algunos equipos, pues rotaron muy poco. Las cifras son de jugar con 8, con 9 y con 10, pero algunos del 10 juega a 5 minutos. Y, por ejemplo, los Warriors sí que hemos visto como Steve Kera contenido algo los minutos de Draymond Green y de Klay Thompson, pero es una noche en la que se toma muy en serio. Claro, al final ellos, por ejemplo, están celebrando el título ante su afición, es el día en que empiezas, estás empezando contra los Lakers. Sabemos que la primera noche del calendario es una noche gourmet, en la que solo tienes dos partidos, en uno de ellos juega al campeón, siempre va a jugar contra un equipo en el que, pues hombre, los Lakers sabemos que no es el mejor equipo, pero son los Lakers, es LeBron James, es Anthony Davis, es Russell Westbrook, y luego en el otro pues tienes al finalista contra el otro equipo llamado a ser el Gran Coco del Este. Por lo tanto, la NBA sabe muy bien qué ofrecer en la primera noche, no cargarte un menú enorme, pero sí ofrecerte dos partidos de categoría gourmet. Sí, 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 yo la verdad que el partido, sobre todo el de Warriors-Lakers, tenía muchas ganas de verlo, porque luego te preguntaré por lo de la configuración de plantilla de los Warriors y el límite salarial, bueno, el no límite salarial, porque ahora hay que hablar de eso, pero no sé cómo lo enfocas, si que Lakers vuelva a estar en problemas o que Warriors sigue siendo lo de siempre. Bueno, para mí este partido de Warriors-Lakers ha sido, si miras el marcador, quizá te da la sensación de que los Lakers han hecho un partido terrorífico, de que los Warriors les han pasado por encima, pero ha sido un partido, digamos, bastante esperable, creo yo. Al final los Lakers acaban de formar un nuevo equipo que tiene sus carencias, ya hablamos el otro día, por ejemplo, del tema del tiro exterior, es un equipo que tiene un grave problema en el tiro exterior. Han metido a Matt Ryan en su equipo, le dejaron con contrato, no se sabe todavía si va a estar en el equipo, quieren ver si ese tiro exterior es útil, pues que ya en este primer partido ha tenido que jugar. Entre las ausencias que hay y los problemas con el tiro que tienen, se han visto obligados a dar minutos a Matt Ryan, que es un jugador que de normal no estaría en una rotación NBA, salvo que tengas un grave problema con el tiro exterior. Y creo que lo que se ha visto es, pues, unos Lakers que tienen carencias, unos Lakers que también necesitan conocerse entre ellos, porque es una plantilla prácticamente nueva, y enfrente de unos Warriors, pues, que saben jugar, que van rodados. Stephen Curry comenzó mal, hizo un 0 de 5 en triples, pero luego, bueno, se fueron encontrando y sobre todo, Sergio, fue el tercer cuarto. El tercer cuarto que sabemos que es cuando los Warriors brillan, en ese tercer cuarto fue un festival de provocar pérdidas a los Lakers, que ha sido una de las claves del partido. Los Warriors correr al contraataque, meter en la pintura, meter desde el triple, un parcial muy fuerte, y ahí ya dejar prácticamente el partido sentenciado. De todas maneras, al que se le ocurrió la brillante idea de que Westbrook ayudaría a estos Lakers, no digo este año, el año pasado, no sé, o sea, yo no me considero un súper experto en la idea, pero sí conozco un poco a Russell Westbrook y sé que conozco a LeBron James, no pegan. O sea, y se han encontrado con un problema. Yo creo que les va a marcar toda la temporada, además, ahí es todo muy extraño porque, claro, ellos en su momento, y ya lo hemos visto que lo contó De Rousan, tenían a De Rousan cerrado. Es decir, los Lakers podrían haber traído a De Rousan que él iba a aceptar una rebaja salarial porque, bueno, venía de no llamar mucho la atención en San Antonio. Tú hubieses traído a De Rousan que encaja mucho mejor con LeBron y con Davis sin ser la estrella que mejor encaja junto a ellos, pero encaja mejor que Westbrook y no hubieses tenido que dar a KCP y a Kuzma en el traspaso a Wizards, que son dos jugadores útiles, sobre todo KCP. Otra cagada fue lo de no renovar a Caruso, que eso es algo que era parte de todo, lo podías haber hecho. No se entiende porque es el jugador que tú quieres al lado de Estrellas, un tío enérgico que da mucha defensa, que también da buen porcentaje en triples. Y la historia de los Lakers podría ser muy diferente ahora, Sergio. Podrían tener un quinteto en el que jugasen De Rousan, KCP, Caruso, LeBron, James, Janssen y Davis. Y con ese equipo cambia mucho el asunto, ¿no? Y a lo mejor podrías tener aún así a Herroder desde el banquillo, a Kuzma desde el banquillo, algún pivot desde el banquillo y tendrías un equipo de candidatos al título. Es que la situación sería muy distinta. Porque este año, por cierto, igual que alguien que aterrice hoy vea la NBA, Beverly Westbrook, o sea, juegan en el mismo equipo. Digo, porque hay gente que igual ahora empieza a ver la NBA, le pasa como que lo leo a la Cebis, a ver quién está jugando. Que estos son los que se llevaban y se lesionó el uno al otro y todo el lío. Ahora son amigos. Ahora son amigos. Amiguis, ¿no? Quedan entre ellos. Claro, claro. Ahora se defienden, ahora vemos a Beverly defender a Russell Westbrook en ruedas de prensa, ¿no? Que es algo que se te dicen hace unos meses. Claro, es que uno de los últimos grandes momentos o el último gran momento viral de Westbrook y de Beverly fue hace meses en un partido entre Timberwolves y Lakers en Minnesota. Que Minnesota pasa por encima de Lakers y es un partido en el que tenemos a Russell Westbrook tapándose la nariz en referencia a Russell Westbrook diciendo que apesta, Westbrook haciendo airballs y todo el pabellón mofándose de él. O sea, yo de las cosas más dantescas que he visto en un pabellón las vi en ese partido y fue hace muy poco, ¿no? Pero bueno, también es parte del carácter de Beverly, ¿no? En plan, si no estás en mi equipo voy a hacer lo que sea, si estás en mi equipo te voy a defender, ¿no? Y no tuvo buen debut Patrick Beverly con los Lakers, sobre todo porque lo que comentábamos, me había guardado por ahí la estadística a ver si la puedo encontrar pero ya te digo que fue en el tercer cuarto cuando los Warriors rompen el partido pero la primera parte de los Lakers como digo, uno de los grandes problemas fue el tema de no meter los tiros en general. Es un 10 de 40 en triples, 10 de 40. Claro, pues ya es que en la primera parte, o sea, un 10 de 40 es malo, es un común 25 por ahí si no me equivoco pero es que al descanso los Lakers que no se van del todo mal, los Lakers se van al descanso 59-52, se van 0 de 1 en triples Lori Walker, 0 de 5 LeBron James, 0 de 3 Anthony Davis, 1 de 2 Russell Westbrook que tuvo un partido decente dentro de lo mal que encaja en el equipo. 19 puntos, metió. Sí, sí, no, 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 y estuvo acertado, luego la segunda parte hizo menos, hizo varias lecturas malas, en defensa no estuvo bien, pero bueno, dentro del jugador que es y su encaje en los Lakers, porque hay que pedirle lo que hay que pedirle, hay que ser lógicos también, no estuvo mal. Patrick Beverley, 0 de 3, Hendrick Nann, 1 de 3, Juan Toscano Anderson, ex de los Warriors, 0 de 3, y Matt Ryan, 1 de 1. Entonces ya los Lakers se fueron al descanso, Sergio, con 3 de 21 en triples, un 14%. Ah, es tremendo, es tremendo. Oye, yo de las cosas que también de esta temporada tengo muchas ganas, es cuando Lebron Jones haga historia, otra más. Leí el otro día que si a este ritmo anotador lo hacen 44 partidos, oye, ayer metió 31 puntos con 14 rebotes, y yo de verdad, tú eres más joven que yo, pero yo cuando empecé a ver la NBA era de esas cosas que como lo de Will Chamberlain en los 10 puntos, nadie va a llegar, pues esto yo también pensaba que era igual. Y de lo de los triples dobles de Oscar Robertson, también, yo siempre lo veía como una leyenda de cuando era todo blanco y negro, y vale, Westbrook lo hizo, increíble, pero si Lebron va a llegar a donde más alto. Sí, sí, es una locura, ¿no? Porque pensar que un jugador que siempre se ha dicho, no, bueno, como anotadores, Kevin Durant, Kobe Bryant, Carmelo Anson, incluso a veces, son anotadores que Lebron James no es. Pero luego ves que Lebron James es el jugador, hablamos siempre, ¿no? La longevidad, es el jugador que más temporadas consecutivas tiene promediando más de 25 puntos por partido, es una barbaridad, no baja de ahí, el año pasado que los Lakers necesitan que haga más puntos, hace más puntos y hace uno de los mejores registros ofensivos de su carrera en un equipo desastroso, y este año, funcionen como funcionen los Lakers, sabemos que va a volver a dar la talla. Es una locura que es su temporada número 20 y empieza el tío como si nada, es que hay amigos que saben que soy muy friki de la NBA, pues a veces me preguntan, oye, ¿quién sigue por ahí o quién tal? No sé qué, y ellos saben que Lebron sigue ahí arriba, pero me preguntan por algún otro y me dicen, ¿y cómo es que este no sigue si Lebron tal? Digo, a ver, es que lo que no es habitual, lo que no es normal es lo de Lebron, lo normal es que con esa edad o ya seas un secundario o aceptes un papel de sexto hombre como mucho, pero no que sigas siendo el rostro de una franquicia y un jugador top 5 de la liga. Totalmente, y luego las finales que ha disputado, porque títulos también ha ganado, pero las finales que ha estado, siempre es la trascendencia que le ha tenido allá donde ha estado, a mí no es mi jugador favorito, siempre lo he dicho, pero me alegro, oye, que haga esto, porque siempre se valoró a Karina Zullabar que va a seguir teniendo mucho mérito, o a Carmalón, pero, ostras, hacer las cifras que va a hacer Lebron James es increíble. Yo aprovecho para preguntarte más cosas de los Warriors. ¿Merece la pena que te peguen un puñetazo para ganar el dinero que vas a ganar? ¿Tiene algo que ver? Es tremendo, ¿eh? Lo de Jordan Poole, ¿eh? Yo creo que a Jordan Poole le ha salido hasta rentable la jugada, Sergio, porque los Warriors, una semana después de toda esa movida, o dos semanas después, o lo que sea, han renovado a Jordan Poole por una pasta tremenda, por una pasta tremenda. Seguramente. 130 y algo, ¿no? 140 por una final. 140 por cuatro y el Wiggins es 109 por cuatro, ¿no? Y Wiggins 109, eso es. El de Wiggins bien, yo creo que cuando entre el nuevo acuerdo, son como unos 27 de media, evidentemente irá de menos a más, pero 27 de media por Wiggins, el tipo de jugador que es, necesitando ellos un alero defensivo y físico, porque si no tienes a Wiggins, el siguiente ya es Juminga, que es un tipo muy verde todavía, o sea, necesitas a un jugador como Wiggins. Lo de Poole es una pasta, lo de Poole es una pasta tremenda y entiendo que ahí van más millones extra por el puñetazo. O sea, que a él la jugada le ha salido muy bien. Los Wolves han sido listos porque tú, si quieres alargar, digamos, el final de las carreras de Curry, Thompson y Draymond Green, necesitas que Poole y Wiggins sigan en el equipo. Necesitas seguir siendo competitivos con ellos. Y la realidad, Sergio, es que si tú no le renuevas, ahora, ya se va a estar toda la temporada hablando que si Jordan Poole va a ser agente libre restringido. Va a estar toda la temporada hablando que si Wiggins termina contrato y en verano se puede ir donde quiera. Toda la temporada con el run run. Lo que puede derivar eso también en vestuarios, porque se ha visto casos de jugador no renovado, ya está conmovidas porque el directivo no le quiere tan. O el año de Durán y Draymond Green con todo el lío que hubo. Efectivamente. Entonces, eso luego puede derivar en el vestuario e imagínate que aún así luego Poole, los Warriors dicen no, no le renovamos porque creemos que luego en el verano le podemos sacar a la baja, lo que sea. Luego llega verano, algún equipo aunque Poole no haya rendido también le suelta un pastizal, los Warriors tienen que igualar, igualan para quedárselo, pero Poole se queda con la sensación de que han igualado por no perderle y tal. Es decir, puede ser un tema complicado. Los Warriors han dicho mira, nos dejamos de historias, renovamos a los dos, seguimos todos muy bien y muy contentos y muy felices y evidentemente cuando no esté en carry, cuando no esté Clay, pues si no traen a nadie, pues les tocará reconstruir. Pues ahí ya, pues si eso, traspasas a Jordan Poole, te lo quedas de estrella, pero eso ya es una pregunta, digamos, para la siguiente fase del proyecto. La realidad es que han cerrado la renovación y yo creo que ahí han hecho lo correcto. Otra cosa es que hacer lo correcto en este caso no sea soltar una pasta que te puede comprometer en un futuro, pero es lo que tienen que hacer. Bueno, lo cierto es que muchos de estos equipos que son, bueno, estos Warriors van a pasar a la historia como un equipo que ha marcado una década, muchos mueren de éxito, de creerse que no obtienen que o las jóvenes se los pueden quitar porque los que valen son los, bueno, veteranos, que tampoco son tan veteranos, pero ya empiezan a tener, ya no tienen, han superado los 30 años y estos lo han hecho lo han hecho bien relativamente, o sea, prolongar tanto tiempo los éxitos, es que excepto por la lesión de Clay Thompson, si no, este equipo seguiría estando muy arriba siempre. Sí, y al final, evidentemente, el anillo de 2019 sin desmerecer a los Raptors lo pierden porque se les lesionan durante y Clay Thompson, es así, es parte del deporte, ahí eso te corta lo que hubiese sido un three-peat, hubieses ganado tres anillos seguidos y luego ellos sí que han hecho muy bien ese proceso de reconstrucción porque el mismo verano que sale Kevin Durant, pues ya llega Jordan Poole elegido en el draft y ya llega D'Angelo Russell que es el jugador por el que luego se traen a Andrew Wiggins y en el traspaso que se traen a Andrew Wiggins también traen a Jonathan Kuminga y en ese mismo draft también se traen a Moses Moody que es otro jugador que está llamado a ser importante, por lo tanto, los Warriors y luego fichan en el draft a Weisman también, ¿no? al año siguiente. Claro, es parecido, a Weisman es justo el año entre Kuminga y... Que es un jugador además que es el año que les toca elegir bien, bueno, es cierto que tuvo la lesión el año pasado pero eligen buen jugador. Hoy ha vuelto, claro, es que otra diferencia fundamental Sergio que se ha visto hoy aparte del hecho de cómo juegan el tiro exterior, los Warriors no han tenido una noche fascinante con el tiro pero sí lo suficientemente buena como para ganar sin problemas pero claro, miras a los banquillos de cada equipo, dices, banquillo los Golden State Warriors como base, como generador desde el banquillo te sale Jordan Poole luego te sale Dante Di Vincenzo que ha sido uno de sus grandes fichajes este verano vamos a ver qué tal funciona te salen Jordan Poole Dante Di Vincenzo Jonathan Kuminga y a Michael Green que este chico que este tío les va a dar mucho y James Weisman un quinteto muy chulo desde el banquillo miras a los Lakers desde el banquillo y te salen con Kendrick Nann y Austin Reeves con Juan Toscano Anderson bueno con Matt Ryan y con Buenjen Gabriel hay una diferencia entre ambos equipos a nivel de segunda unidad no, no, mucho, mucho a ver la gestión bien hecha está claro a partir de hoy ya partidos todas las noches menos las tres noches contadas de siempre ahora te pregunto luego al final hablamos pero varios temas uno yo estoy muy emperrado con Memphis tengo que estarlo más allá de Aldama yo pienso a mí es que Yamoran soy muy de Yamoran entonces es un equipo que lo va a hacer bien este año ¿tú crees? sí, yo estoy convencido Memphis además a mí la sensación que me daban el año pasado era de que había muchísimo margen de mejora de que es un equipo joven que no sabía a veces jugar el mejor baloncesto que era un equipo un poco caótico que no controlaban a lo mejor siempre los partidos por donde debían pero es normal porque son jóvenes y yo creo que tienen que aprender ese juego a media pista ahora a nivel defensivo ya fueron muy buenos Jaren Jackson Jr. merece más reconocimiento por todo el trabajo que hacen defensa y ahí le van a echar de menos estas primeras semanas hasta por lesión es un jugador fantástico y va a estar abonado al candidato a defensor del año durante la próxima década porque es una barbaridad es un equipo que corre muy bien genera mucho contraataque pero como digo les falta la media cancha es la parte que les falta por aprender en el momento que aprendan que descubran cómo tienen que funcionar a media cancha porque es un equipo que van con continuidad los jóvenes bueno es que toda la plantilla es muy joven quitando a Steven Adams todos son jugadores que llevan ya varios años juntos que tienen recorrido en el momento que consigan eso Sergio van a ser uno de los grandes problemas de la liga el otro día Garuba que estuvo aquí en el canal contó también que él ve mejor a los Rockets le pregunté por Marjanovic esa pregunta yo se la tenía que hacer no me podía ir a esa entrevista sin preguntarle por Marjanovic y su cara ya dijo que tenía pinta de ser un cachondo y que habla castellano ¿tú esto sabías? no tenía ni idea nos dice que habla algo de castellano y que le gusta mucho el reggaetón cuidado me gustaría ver a Marjanovic Sergio bailando reggaetón en una discoteca con el tamaño que tiene debe ser curioso cuanto menos tiene que ser una imagen dantesca dantesca pero bueno los Criston es otro equipo que yo creo que bueno no va a hacer nada especial pero bueno va a tener va a hacer cositas y va a estar ahí no sé si le dará para play in yo creo que no no yo creo que no sobre todo porque en el oeste la competencia este año es altísima y al final hay que entender que ellos pues es un equipo muy joven lo normal lo normal es que los equipos jóvenes tengan más fisuras que otros equipos no es decir lo raro es lo de Memphis Grizzlies que con un entrenador novato en el año novato de Jamorant con un equipo prácticamente nuevo después del grit and grind después de dar salida a Margasol Mike Conley lo raro es que un equipo como ese funcione muy bien se meta en el play in y se carga a los Warriors eso es eso es lo raro lo normal es que un equipo joven no funcione bien pero bueno los Rockets han renovado a Kevin Porter Jr un chico de mucho talento yo ahí debo decir para los más casuales los Rockets tienen ahí a Jalen Green su elección de este último draft no del anterior y tienen a Kevin Porter Jr que son dos de los bases escoltas dos de los combos anotadores jóvenes de referencia de la liga quiero ver cómo evoluciona esa pareja personalmente me parece que Jalen Green está a otro nivel es un jugador de talento al estar pero vamos a ver cómo funcionan los dos juntos porque me da la sensación de que se pisan de que se chocan un poco de que no terminan de funcionar bien juntos pero hay figuras muy interesantes en este equipo Sergio yo espero que Garuba ya sea este año el segundo pivot de la rotación que tenga peso real en el equipo pero al final hablamos de un equipo que tiene a Tari Eason este rookie hay que seguirle porque mola mucho va a jugar mucho sobre todo en el 4 luego sobre todo evidentemente Alperen Sengun un jugador al que hay que seguir muchísimo Jalen Green y al amigo Jabari Smith que ha sido la gran elección de este año así que los Rockets tienen por lo menos ya más madera que el año pasado tienen ya más jugadores que saben que van a estar a largo plazo en el proyecto no veteranos que van a acabar traspasados y buscando otros otros sitios donde competir Bueno ha salido el tema aquí Facundo Campazo Dallas Mavericks ya cerramos un poco el capítulo este culebrón que no es el de Mbappé pero vamos ha tenido momentos de Mbappé Diría que en Argentina lo habrán vivido casi como lo de Mbappé aquí Tremendo y bueno finalmente va a Dallas ya ha hecho además el comunicado oficial está todo cerrado ¿es un buen destino para él? yo creo que dentro de los equipos competitivos de los equipos que van a pelear por estar arriba en las clasificaciones de cada conferencia es de los equipos donde puede encontrar una necesidad real de que él juegue sabemos lo hemos hablado aquí Zaku tiene sus limitaciones tiro y tamaño sobre todo pero es que Dallas realmente necesitaba otro generador es decir ellos pierden a Jalen Branson en verano y ellos estaban jugando con Jalen Branson de titular es decir que Jalen apoyase mucho a Luka en la generación para descargarle un poco porque tiene ahí muchísimo trabajo Luka sabemos que los Mavericks es un equipo que se centra alrededor del que tiene la pelota puede ser Luka Doncic era Jalen Branson y lo es también Spencer Dinwiddie que es un jugador al que trajeron de Washington que no estaba bien allí le han traído y le han recuperado por completo la carrera a Spencer Dinwiddie entonces ¿qué ocurre? que tú al perder a Jalen Branson ellos ya han dicho que Dinwiddie seguirá desde el banquillo pero te falta un tercer generador tanto por si hay lesiones por si hay lo que sea por si hay sanciones por si Luka se pierde 10 partidos esta temporada necesitas otro base porque es cierto que tiene Sergio Afran en Tiliquina pero a Tiliquina no le utilizan tanto como base sino como un alero especialista defensivo realmente su rol en este equipo entonces sí que necesitaban meter otro otro creador en la ecuación y al final Dallas es un equipo que tiene muchos tiradores en las posiciones de fuera del base y tiene pivots para finalizar hacia el aro Christian Wood Jabal Maquis Dwight Powell entonces cuando Facu juegue Facu va a tener la bola en sus manos y va a tener a Dorian Fainy Smith a Tim Hardaway Jr. como tiradores va a tener pivots con los que conectar en bloqueo directo y poder tirarles la pelota no sé si jugará 7 minutos o 15 habrá días que no juegue nada muchos días no jugará prácticamente nada pero cuando haya lesiones cuando haya necesidad de que entre un tercer generador que ya lo entraba mucho bueno el tercer generador estaba todos los días el año pasado en la rotación de Dallas este año lo va a estar menos porque no es Jalen Branson pero yo creo que puede rascar minutos y no me sorprendería que jugase más que en Denver el año pasado y mira pues eso es importante porque él quería quedarse yo creo que es una franquicia interesante Dallas además que va a tener mucho seguimiento porque además con Luka lo que tú dices ya la tiene y esa envuelta a estar con Luka que coinciden los dos en el último año de Donchik en el Madrid y luego de la pensión y todo esto que también lo tiene ya ha pensado en el futuro ha hecho una inversión sí ha sido listo ¿no Facu? al final muchas veces cuando hablamos de estas cosas de deporte lo vemos desde una perspectiva todo de los colores de la camiseta de tal no hay que olvidarse de que esto es el trabajo de estas personas es su forma de ganarse la vida de conseguir dinero que ellos también están pensando en su familia en mi carrera deportiva tiene unos años contada tengo que sacarle el máximo provecho para después poder vivir bien y ahí Facu pues con lo de asegurarse la pensión NBA está pensando lógicamente en su futuro también totalmente oye en este tramo final quiero preguntarte por equipos y jugadores que quieras ver tú alguna recomendación que nos que nos hagas pues la verdad que mira cuando me he despertado esta mañana que ya me voy a poner a ver los partidos en diferido y a mirar un poquito estadísticas y Twitter me ha entrado como mucha ilusión por dentro de que bien que ganas tengo de ver a los equipos creo que esta es una de las temporadas más excitantes de los últimos años creo que realmente hay pocos equipos que digas no me apetece ver o se van a dejar caer o van a ser poco competitivos pero equipos a los que me apetece mucho ver mira por ejemplo por decirte con algo que vamos a tener esta misma noche un poco del menú luego el vídeo pues cuando esté en YouTube los que lo vean lo mismo lo ven cuando ya se ha pasado la jornada pero bueno como hay muchos partidos en la NBA 181 más por ver eso es si han jugado si han jugado esta noche y no juegan mañana cuando lo veas van a jugar al día siguiente entonces por eso no hay no hay prisa pero te diría que por ejemplo tengo muchas ganas de ver a Orlando Magic que es un equipo poco habitual es un equipo de los de menos mercado es un equipo que siempre aparece entre los peores de la conferencia pero es que ellos ya tienen digamos a sus jóvenes ya tienen a los a ese núcleo de jóvenes muy buenos tienen muchísimo talento y creo que además sería un equipo interesante para el seguidor de Baloncesto FIBA porque tienen a Franz Wagner y Franz Wagner es una de sus referencias indiscutibles un jugador llamado a dar un salto adelante muy importante este año y tienen por ejemplo también a Paolo Banquero entonces el equipo que tiene Orlando a nivel de talento es una barbaridad y es un equipo muy joven que tiene que ir creciendo ya el año pasado dejaron miembros muy chulos Sergio y es uno de los equipos que tengo más ganas de ver esta temporada con mucha diferencia mira eso es un equipo que anotar yo creo que aparte de los españoles que hay muchas cosas para lo bueno que tiene la NBA y luego es que va generando un poco historias yo te pediría para la gente que ve este canal que está bien también la NBA una recomendación de cómo no agobiarse porque el problema de la NBA es que te abruma porque son muy buenos en redes sociales me parece que son no sé quién tuvo la brillante idea pero es un pedazo de crack por no decir otra cosa pero es una liga que te puede llegar un poco a generar no estoy llegando si de hecho esto yo lo hablé con un amigo que es muy fan de la NBA y que le sucede lo que le sucede a la mayoría de gente que vive en España y es que si tú te levantas a las 7 o 8 de la mañana pues obviamente no puedes ver partidos de la NBA en directo durante la gran mayoría de la temporada incluidos los play-offs puedes ver los domingos puedes ver en determinadas fechas yo creo que lo primero es directamente lo que tú has dicho no agobiarse con intentar ver todo o no agobiarse hay un montón de partidos un amigo me decía es que cuando juegan 12 partidos es que tal bueno pero no te tienes por qué ver todo yo lo veo como la NBA te está poniendo un menú de 12 partidos entonces pues tú ya puedes elegir oye ha jugado mi equipo veo a mi equipo bueno ha sido un mal partido pues a lo mejor no hace falta que lo vea a lo mejor me veo el resumen y ya está ha jugado mi equipo pero es que a lo mejor ha habido otro partido que ha sido un partidazo que es del que está hablando todo el mundo tal pues me puedo ver la segunda parte o mi equipo yo creo que eso es lo bueno que hay que intentar verlo como un menú no es lo mismo una persona como yo que si se dedica a esto pues se levanta por las mañanas se pone a revisarlo todo se pone tal para luego las redes sociales para luego saber para no es lo mismo entonces yo creo que hay que intentar decir bueno qué es lo que me apetece a mí ver o quién me apetece a ver ver a hoy digamos pues precisamente eso es eso es un menú es una barra libre un buffet es que aquí en Europa tenemos esa percepción especialmente en España es como yo siempre pongo si no eres del Getafe y el Almería verías un Getafe y el Almería es un poco este resumen o en Victoria yo lo llevo si es el Alavés contra el Andorra del fin de semana pasado si tú no eres de estos equipos verías el Alavés contra el Andorra con todos los respetos con el cariño me refiero hay gente pues hombre pero a los Lakers lo que decimos es un poco ese Madrid ese Barça y ya por el morbo de a ver qué va a pasar ahí hay partidos pues bueno oye que te los has perdido y aquí que no es promo esto por cierto que quede claro el League Pass merece la pena sin duda sin duda el League Pass merece la pena y lo importante no es que nos estén pagando la nega si quieren darnos el League Pass no seremos nosotros los que nos negaremos pero no nos lo han dado pero es que encima este año lo han abaratado es decir es barato eso es tú puedes además creo que ahora la cuenta compartida eran 120 euros la temporada que al final pues dos personas son 60 euros 60 euros si estás pagando desde ahora que ha empezado en octubre hasta cuando terminan las finales en junio si divides por meses te sale a muy poquito a muy poquito y realmente merece la pena yo por ejemplo algo de lo que tiro mucho es los resúmenes que tienen en el League Pass de 40 y pico minutos por partido que te deja cortadas las jugadas te quita los tiempos muertos los saques de banda los no sé qué y te deja solo directamente las posiciones entonces el League Pass funciona muy bien y ahí la NBA yo lo ponía el otro día en Twitter estamos en la era de la guerra de las plataformas luchando entre ellas por ver quién tiene los derechos quién se lleva a la gente y tal y realmente el mejor camino para las ligas es lo que hizo la NBA que comenzó este camino hace muchas décadas que es abrir sus propios servicios para manejar sus highlights para manejar ellos sus vídeos tener sus archivos tener sus bases de datos para poder crear luego su propio directorio y así han tenido el League Pass lleva funcionando muchos años funciona muy bien tienen muy buenas audiencias sobre todo en playoffs en España crece año tras año y cogen ahora y te abaratan el precio así que el League Pass es una maravilla si eres cliente de Movistar repito esto no es promo tienes desde un 20 un 30 un 50 o sea me refiero que aún así sigues teniendo o sea la excusa si tienes claro que quieres ver la NBA no es me refiero no es esta o sea porque merece la pena igual que pues yo trabajo en Dazón y los partidos de Uruguay merece la pena para ver Dazón pues esto exactamente igual traslado a la NBA encima hay castellano también que hay gente dice yo es que en inglés no quiero verlo hay castellano y coreano también que aún no lo viste lo tienes de todo tienes portugués tienes mil retransmisiones claro y ahí es cierto que dices oye no todos los partidos los da Movistar pero claro tienes a Ticot de Roa y tienes a gente comentándolo en español latino entonces tienes mil opciones para ver los partidos se puede hacer de todo en Argentina estará Roberto y no Chioni porque a veces comentan puede ser yo es que ya tengo la manía de vermelos en inglés es que me suena muy bien el inglés entonces llevo desde muy pequeño escuchándome las retransmisiones de TNT de ESPN y estoy ya acostumbrado a esas voces pero a veces me los pongo también en español porque es cierto que te engancha más el sonido cuando es en español estás escuchando lo que sucede y mientras estás haciendo cosas pero el League Pass es de las mejores herramientas deportivas que hay sí, sí, sí totalmente lo recomendamos bueno Nacho ha sido un placer como siempre esta tarde este vídeo está resubido en YouTube porque había muchas cosas que comentar íbamos abriendo la ventanita de NBA ya te digo iremos contando si no dentro de dos semanas hombre si hay una urgencia pues esto es como el médico no te voy a decir que estás de guardia pero si pasa algo estoy casi de guardia Sergio si hay algo muy gordo yo estoy pendiente y hablamos para hacer una intervención de urgencia efectivamente que igual hay que operar o hay que ver porque yo me imagino que alguno va a tener va a tener jaleo esta temporada en la NBA un abrazo muy fuerte Nacho cuídate un abrazo Sergio a cuidarse un abrazo Sergio 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 un abrazo Sergio